No olvidado los pantanos de la mente Sus hilos y sus dientes No olvidado lo sé Pues aún tengo cicatrices Y será de pronto que vuelve el vórtice Y el deseo de ser felices La voluntad es que el cielo del hombre El tanto de un ave invisible Donde reconozco tu nombre Y me levanto sin importar que el dolor sea enorme Me levanto, es inevitable Y todas las veces Ansiosos en la cama Luchando por la noche contra esas voces Luchando contra las ganas Que vengas y me abraces Luchando entre lo que sientes y lo que dices Ojalá el cuento acabara diferente La muerte de la princesa y la bruja feliz para siempre Pero la historia miente Y repite que para las magas Nunca hay un happy ending Me corre pimienta por la sangre Sazón en las venas Calor en el vientre Locura en las arterias Subo escaleras y bajo mis vértebras la materia Eterna nada de sol, polvo y estrellas Mis ojos se clavan en la estaca de la duda En tu espalda desnuda y sus heridas En las rimas que inspiras Malas, buenas o prohibidas son Letras dignas que me iluminan Yo soy la reina de oros Mujer árbol dragón La fuerza que hace inclinar la cabeza al león El ahorcado me exige cambiar mi visión del mundo Y el mundo me ofrece dolor y satisfacción Todo junto, todo enredado En el gran cúmulo de acción Ojalá aguante el peso de mis decisiones La soledad de mi prisión Y logre pagar el precio de ser quien soy Ah, sin llorar por favor Sin bajar la cabeza Tal vez solo es que la victoria se disfraza Sabe a derrota y te quema hasta los huesos Hasta que los demonios sean cenizas Ah, sin llorar por favor Sin bajar la cabeza Tal vez solo es que la victoria se retrasa Sabe a ceniza y te quema hasta los huesos Hasta que los demonios queden en calma Tal vez solo es que la victoria se desfraza Sabe a ceniza y te quema hasta los huesos Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video Gracias por ver el video